...macri ¿No se engañaron dos veces? No A nosotros también nos tocó valernos esos recursos con Borocotó Creó un nombre, Borocotización La democracia hace agua por algún lado con esto La democracia es el poder del pueblo Y con el sistema actual el pueblo puede ser engañado Nuestro ideal de democracia es el agora ateniense Del siglo V antes de Cristo Es un ideal falso No es así En el agora estaban solamente los ciudadanos libres Quedaban destruidas las mujeres, los esclavos, los extranjeros Los artesanos, los comerciantes Y los arquitectos No, no, los arquitectos estaban excluidos de Atenas Y no solo eso Los ciudadanos libres no eran tan libres Porque esa era la época de oro de los sofistas No de los filósofos Si iba un filósofo ahí, lo molían a palos El filósofo busca la verdad El sofista busca persuadir Los sofistas fueron mejores retóricos que los filósofos Fueron los grandes retóricos Los que decidieron estudiar el lenguaje para persuadir Ahora, ¿qué ocurría con los engañados, ciudadanos libres Y con los excluidos, que era la mayor parte de la población de Atenas? La única manera que tenían de ser representados Era cuando emergía un líder Un líder es un extrasistema Hoy no tenemos democracia directa Hoy tenemos democracia representativa Pero tenemos sofistas Que no son los de entonces Los sofistas de hoy son los medios de comunicación Son las organizaciones transnacionales Y los mismos candidatos Si yo decía los que iba a ser ¿Quién? Ni Sarkin me iba a votar Jorge te devolvió Da bien, pobre, que da una chance Cuando el general dijo La organización vence al tiempo Es real Tenemos la experiencia Tenemos la experiencia de la Iglesia Pero a lo nuestro es Tenemos la experiencia del Estado Que el Estado dura Pero el detalle es esto La organización No es una idea en el aire La organización está encarnada en sujetos políticos Que llegan a ser Órganos de la institución De la organización Y estos sujetos políticos De la organización Tienen dos tendencias Una es la vocación Por la que llegaron Artruista Mantener los fines de la organización Pero otra que no pueden evitar Es mantenerse en un sistema hegemónico Que es capitalista Que les atraviesa la subjetividad El sistema capitalista Que hace que sus intereses Individuales Excluyentes Sus ambiciones El afán de plusvalía Aunque sea Sus hábitos La forma de amar El sistema hegemónico Abarca todo Entonces Tironeado En esos dos sistemas La organización Se burocratiza Y empieza a mantenerse En sus propios fines A través de complicidades Entre los miembros Que la integran Entonces En esta situación La organización Requiere ser modificada Los que la desempeñan No la pueden modificar Porque están burocratizados En sus intereses Entonces Los que ejercen La organización Del Estado En este momento Incumplen Sus promesas Llegan A la organización Llegan a desempeñar Los cargos Con promesas De las que Inmediatamente Se olvidan Así llegaron todos También a nosotros Nos afecta ¿Qué remedio Puede tener? ¿O qué paliativo Puede tener? La organización Es periódicamente Modificada Cuando irrumpe Un liderazgo Que representa A los excluidos Y a los engañados Entonces cuando Irrumpe Ese liderazgo Lo que habitualmente Hace Es una modificación De la organización Y cuando la organización Es el Estado Modifica la constitución Así lo hizo Evo Así lo hizo Chávez Así no lo hicimos nosotros Entonces Nosotros Vamos a volver Yo creo que no estamos Que nos están Deshaciendo Todo lo que hicimos Pero para cuando volvemos Porque ambicionamos Volver Sea o no Una utopía Tenemos que tomar Una herencia De Roma Roma era no solo Un impel hijo de puta Con perdón de Horacio Era una fuente Era una fuente De mantenerse En el poder Y poder renovarse Roma nos dejó Un principio De derecho Internacional Que es La norma Pacta Sum Servanda Que tiene que estar En la nueva constitución En castellano Las promesas Deben cumplirse Y si no se cumplen Fuera Entonces Cambiar el sistema Constitucional Que incluya Esto Que no se puede Engañar Que los sofistas Tienen que retroceder En la medida Que podamos Nada más Aplausos 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 Aplausos